¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? La nueva era de la juventud comienza en lo más profundo de la vida. Nueva crema facial nivea celular antiedad con extracto de magnómetro y ácido y anónico estimula la regeneración celular. Una acción profunda para que las células actúen como los crímenes, reduciendo los acrugues y mejorando la firmeza que la piel. Nuevo tratamiento celular antiedad de mi vida. El que busca, encuentra. Este es el avión. El que arriesga, viene con doble acción. Gana. El tesoro puede ser para ti. He ganado 12.000 papás. Parece que me gusta. Te las llevas con tres palos. ¡Qué buena! Parece de pelo humano. ¿Quién da más? De lunes a viernes a las 3 y media. Y métete. Prepárate, porque Alerja Cobra vuelve con todos mis amigos. Y con más agradable de nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!